El DIF Estatal y la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Jalapa coordinaron el taller de emprendimiento por Veracruz, el cual tiene por objeto enseñar a los artesanos a vender sus productos, señaló Gerardo Martínez Ríos, organizador del evento. Muchas veces nos encontramos en las ferias, en las expos, pero no llevan ni una tarjeta de presentación, no tienen un catálogo de precios, no tienen una página de Facebook donde los pueden encontrar, no saben costear, entonces muchas veces también son víctimas del regateo ese tan común que es, pero aquí les estamos queriendo enseñar, a ver, sí, pero no te bajes, o sea, a ver, tu trabajo es artesanal, tu trabajo cuesta. En el taller se les enseña cómo costear, cómo vender y cómo sus microempresas pueden crecer. En tanto, la directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, señaló que se trata de fomentar la creación y economía de los artesanos. Estamos fomentando y haciendo convenios, acercamientos con gobiernos municipales de muchos municipios, nos las han recibido muy bien, digo, empezamos desde pintarles la tienda, que estaba abandonada, una lona llamativa, atractiva, pláticas con ellas, pues de que hagan artesanía como esta, muy llamativa, muy atractiva, pero que también sea, les damos muchos consejos de que sea artesanía, que sea útil, que sea atractiva para ponerlas en la casa, que sea, que la podamos lucir realmente, o sea, comprar la artesanía, porque casi, casi como una necesidad. Al taller de emprendimiento por Veracruz asistieron más de 100 artesanos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.